¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes y como siempre os traigo la compra semanal que he hecho en Mercadona. Bueno, deciros, antes de entrar al Mercadona me pasa justo por la charcutería que hay enfrente, bueno charcutería no porque no lleva, no tiene embutido, tiene nada más que carne, ¿vale? Con la carnicería. Para ver los precios y para comprar una carne de mejor calidad, pero claro, yo pensaba que los precios de carnicería no variaban tanto con los precios de los supermercados, pero es que es una brutalidad. O sea, yo no me lo puedo permitir, yo creo que eso me lo podré permitir el día que viva yo sola con Ignacio, os lo digo sinceramente. Entonces, os voy a enseñar, ¿vale? Antes de nada, os voy a enseñar las dos cosas de congelar por colocarla, que serían las patatas al corte fino como siempre y la cebolla picadita, os voy a colocar. Vale, bueno, pues os voy a enseñar, ¿vale? Lo primero que os voy a enseñar va a ser la carne. Entonces, mirad, me he ido a la carnicería como he dicho y me ha salido. A 15,62, ¿qué llevo? Mirad, esta bandejita que es la mitad, o sea, es casi un kilo, no llega al kilo, le falta muy poquito de cerdo y de ternera. Solamente la mitad de ternera, o sea, estaba a 12,80 el kilo, esa ternera, y me ha costado 495 gramos a 6,34. Y la otra mitad de cerdo, que me ha echado 450 gramos, estaba a 8,40 el kilo y me ha costado 3,78. Entonces, ¿para qué quiero esta carne picada? Pues la quiero para hacer las hamburguesas, porque como os dije en otro vídeo, creo que os lo dije, las hamburguesas de Mercadona, tanto mitad cernera, mitad cerdo, es un 85% carne, el resto, el 15% restante, son féculas de patatas, harinas y aditivos. Y le digo, venga, pues lo voy a hacer yo, pero es que no me sale a cuenta, chicas. Luego, le he dicho que me pusiera el lomo para hacer guisadillo, me ha echado 655 gramos, el lomo estaba a 8,40 y me ha salido a 5,50. ¿Qué pasa? Que cuando yo compro 600 gramos en el Mercadona, me sale la bandeja máximo, 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 a 3,80, 3,85, por aquí en el vídeo os lo he dicho. De todas formas, aunque lo hayas dicho aquí en el vídeo, tengo aquí mi ticket, ¿vale? Y me pone, por ejemplo, a ver si lo veo, cerdo a tacos, 3,73, me costó a mí la semana pasada 600 gramos de cerdo, y sin embargo aquí me ha costado 5,50, entonces ya estamos viendo ahí que de 5,50 me costó 3,73, hay ya una diferencia, ¿vale? Cuando me lo estaba cortando la muchacha, también tenía partes de grasa, incluso creo que tiene más partes de grasa esta que la que yo compro de supermercado, ¿vale? Y la hamburguesa, por ejemplo, a mí la hamburguesa, el medio kilo de carne de burger me sale a 3,70, y aquí el medio kilo me está costando 6 y pico, el mixto, o sea, me está costando el doble, pero es que aparte, las hamburguesas de cerdo, las 6 que compro son 3,78, con lo cual me sale mucho más rentable. Y ahora lo que os iba a decir es que aquí la muchacha tenía para vender albóndigas, ¿no? De cerdo, tenía de cerdo, de pollo, etc. Pero, por ejemplo, ¿cuánto me ha costado a mí este? A ver, un momentito. Por ejemplo, aquí las albóndigas estas de Mercadona me han costado 4,55, ¿vale? Vienen 24 albóndigas y de peso vale 8,40, o sea, vienen 840 gramos, pero me han salido 4,55. El kilo de la carnicería de albóndigas estaba a 11 euros, entonces, no me lo puedo permitir, porque esto me ha costado 4,55, si yo llevo a comprar un kilo, a mí me sale a 11 euros, o sea, es que no me sale rentable. Pero es que luego la pechuga de pollo se la he preguntado y me venían las dos pechugas con la del caparazón, ¿no? Y me dice, le digo, ¿cuánto sale el kilo? Y me dice, a 8,30, dice, si las quieres que te las quite del caparazón, a 8,50. Y digo, bueno, ya está, déjalo. Pero, ¿por qué? Porque es que a mí me sale ya limpia, así, a 5,70, muere, no me sale a 8,50. Entonces, está demostrado que una familia numerosa, como es la mía, con niños en edad de crecimiento, que es que comen, y mira, mira, cuando crezcan más, es que no me puedo permitir una carnicería. Entonces, muchas veces me dejáis que comentario de ir a la carnicería. A mí, personalmente, no me sale rentable. Porque una albóndiga de pasar a 4,50, a que a mí me cuesta 11 euros, estamos hablando de más del doble. Nada más que las albóndigas. Que sí, que este, por ejemplo, de carne tiene un 88%. El resto es agua, harina de guisante, sal, maíz, destroza, almidón de maíz, especias, fibra vegetal, pero le estoy dando de comer a mi hijo. No le estoy dando de comer una gran calidad de carne, pero le estoy dando de comer. También lo que me interesa es que ellos coman, aunque no sea una mayor calidad. Entonces, por eso os lo digo, que muchas veces las que comentáis de madera de carnicería, a lo mejor no sois familia numerosa, o estáis solas, o estáis con más que vosotros y vuestro marido, y queda uno, pues dice, bueno, bueno, come, consume menos carne, y si es verdad que podéis consumirla de carnicería, ojalá yo tuviera el dinero suficiente, como para decir, oye, que voy a comprar productos de muy buena calidad para todas mis familias, pero no es el caso, porque aquí trabajamos nada más que uno, que en este caso es Ignacio, ¿vale? Aunque yo trabaje en casa. Así que esta parte la quería comentar, y aunque lleve 6 minutos de vídeo, quería comentarlo, o sea, que por eso yo a partir de ahora voy a seguir comprando en carnicería de supermercado, porque me sale muchísimo más económico que de la otra manera. Bueno, voy a quitarme las gafas, que estoy intentando no estar todo el día con ellas, para no adaptar al ojo a las gafas. Os enseño las cositas, ¿vale? Después de esto. Pues aquí tenemos 6 huevos cocidos, ya sabéis que esto no me puede faltar, porque Ignacio cena muchas noches ensalada, entonces es siempre su huevo cocido. Y de la otra manera, pues tienes que estar pendiente de que haya o no haya la negra, así siempre hay. Y como no, siempre los huevos camperos, ¿vale? Una docena de huevos camperitos. Ahí. Luego por aquí salen los taquitos de jamón serrano, como todas las semanas, no me puede faltar, ya sabéis que los uso para los guisantes, para aderezar alguna crema de verduras, para la sopa que le hago a los niños, para la lenteja, entonces a mí esto no me puede faltar nunca. Luego, por cambiar, esta mañana le he echado la organiza de pavo a los niños, veremos a ver si la quieren o no la quieren. Lo mismo, vamos a ver, esto lleva de carne, 135 gramos para tener 100 gramos de producto final. Grasa de pavo, leche de nata, de polvo, sal, lactosa, aroma, especia, azúcar, antioxidante, pasa que el azúcar es el último ingrediente, entonces no está del todo mal. Pero bueno, dentro de lo que cabe, mejor que salchichón. Puede tener una lente de pavo. Jamón serrano en loncha, mi Adrián está muy exquisito, ahora no quiere el de la pata de jamón. Ahora quiere este, así que ese, aunque la pata de jamón le queda poco. Un bris de caldo de cocido, yo cuando hago cocido, saco para hacer un día sopa, pero ya no he hecho cocido, entonces yo todas las semanas le pongo los miércoles a los jueves, una sopita a mis niños por la noche. Pasta especial para, o sea, queso especial para pasta en tipo polvo, para ellos. Luego he comprado una de chicles, que siempre me están pidiendo cada vez que se montan en el coche chicles. Y el colgate fresh, max fresh, este para mí, ¿vale? Por aquí salen los tetabris, estos de leche semidenatada, para eso, para la merienda. Por ejemplo, tengo un tutorial con Adrián, pues me llevo los tres tetabris, unas piezas de fruta y a volar. A lo mejor me llevo unos palitos de pipa o algo así, para darle de más, o frutos a secos. La honchita de jamón cocido extra, que tiene un 85% de carne. Que por la mano no está mal. Por aquí sale una latita de berbera hecho al natural, de la talla S, porque la L cuesta más caro, son más grandes y cuesta más caro. Esto está bombado y no me gusta que esté bombado. Porque no sé si está mal o no está malo. A ver, vamos a mirar la fecha. Vale, está bien. Y pechuga de pavo bajo el sal, para la ensalada. Luego, por aquí sale la cuñita, la cuñita de queso tostado viejo, que es quien os encanta. Tiene un nivel de intensidad 5, y sale a 5,01 la cuñita, y el kilo sale a 13,75. Y el queso suave, que ya sabéis que lo uso para alguna tostada, o más bien para hacer cremas puras. Yo le hago una crema calacín, después le he hecho 40-50 gramos de esto y lo trituro. Le aporta más proteína, vale, a esa crema, y más cremosidad. Luego, de yogures, me he cogido los yogures naturales griegos, ligero. Ligero no significa que tenga edulcorante, porque con edulcorante no puedo tomarlo por la dieta antiinflamatoria. Ligero significa que tiene menor cantidad de grasa. Y es que a mí el otro, aunque me gusta, pero es que comerme uno es como si me hubiesen comido una losa. O sea, me pesa muchísimo en el estómago. Así que a mí me gustan ligeros. Y luego a los niños, solamente les he comprado un pack de 16 yogures de sabores, porque les voy a hacer yogures esta noche. Lo iba a hacer esta mañana, pero como a Adrián le gusta mucho ayudarme, le voy a decir que lo haga él y que así que aprenda a hacer yogures. Y lo que pretendo es reducir el consumo de azúcar en yogures a los niños. Entonces, al mediodía que se lo tomen, que comen más, que se coman este yogur con su azúcar. Y por la noche, que les pongo las cenas más ligeras, metirle el yogur natural con pepitas de chocolate. ¿Vale? Así también compensan un poquito más y no se sancían tanto. Por aquí, pasta integral. Este fin de semana hemos hecho pasta a la carbonara de spaghetti. Y ahí tengo macarrones para hacerlo este sábado. Pero me gusta siempre tener pasta por si acaso. Y luego un coste de estos tostados más con sal, que es lo que le pongo a mis niños. Esto me sale muy caro, pero si quiero que coman bien, pues no me queda de otra. Entonces le pongo un puñito de esto, su fruta y su leche y ya tengo una merienda saludable. Para no tener que usar tanto las galletas. Y terminando esta bolsa, sale mi queso en lonchas de... Es de cabra, ¿no? Sí, de cabra. Ocho lonchitas que vienen. El peso son 195 gramos, el kilo 14,40 y el blister me sale a 2,81. Pues por aquí. Luego el queso higas, para ellos, que vienen 300 gramos, vale 2 euros. Esto es súper caro, pero como solamente lo tomo yo, gracias a Dios, pues me lo puedo permitir. Porque muchas recetas de las que hago en esta dieta vienen con este pescado, ¿vale? Entonces, me parece que esta noche tengo un rollito con esto. Me cuesta el kilo a 39 euros. El blister me ha costado a 4,10. No sé si esto se puede congelar. Decidme vosotras si esto se puede congelar o no. Porque a lo mismo compro un lomo y le digo a mi padre que me lo haga él, que él sabe hacerlo así. Y compro un lomo de pescado y le digo que me haga el favor de adobarlo él. Y yo pues lo congelo, porque es que me sale entonces mucho más caro. Y me parece que el kilo está a 8 y pico cuando compra los salmones, la mitad de salmón. Así que le voy a preguntar si me quiere hacer el favor o no. De todas maneras, le diré que me enseñe, evidentemente. Para hacerlo yo la próxima vez. Porque esta a mí me gusta. Taquito de queso mental, viene en 350 gramos. Para la ensalada y las uvas con queso que le mando a la mía. Por aquí, una bandejita de super mega champiñones que me pone que tenían que ser grandes para poder rellenarlos. Una de las recetas. A 5,13 kilos, viene 400 gramos, a 2,06 la bandeja. Por aquí, arándanos. Creo que vale 3 y pico el paquete. Sale muy caro, pero es que a Adrián y África le gustan mucho. Entonces, como son tan buenos, tan necesarios, son tan antioxidantes, que no me importa invertir en esto. Y que se lo como, no me importa. La carne sí, porque comemos todo y en mucha cantidad. Pero esto, para una vez en semana, que esto le dura a ellos dos días. O sea, dándole a los dos, le dura dos días. Pues me aseguro que tengan esos antioxidantes. A él no los quiere, ¿qué vamos a hacer? Luego de panes, he comprado pan mismo integral, pero el tamaño es mediano. Pan de hamburguesa para quienes, para ellos. Y pan de hot 2. Ah, ya le hice hot 2 a ellos, pues siempre me pongo. Luego, por aquí, 6 aguacates, que lo he tocado y están bien. Me ha salido la bandejita de 3,36. Y el precio, el kilo estaba 4,50. Lo veo bien de precio. Por aquí sale una de pañuelitos, que mi África está con mocos, se lo voy a poner en su habitación, aunque no duerme en su habitación. Pero bueno, lo estamos intentando. Un desatascador en gel, ¿vale? Esto lo quiero para echarlo esta noche, porque el cuarto baño de abajo se está atascando el de las babas de la niña, de la pasta de dientes, como un lavabo tan chiquitito y que tiene el tubo tan corto, se atora mucho, entonces me hacía falta reponer. Así que por eso he repuesto. Para desatascar la tubería de abajo. Luego he comprado dos de gotas de chocolate, por lo mismo, por como le voy a hacer yo los yogures, pues que tengan, para echarle, que le echamos una cucharadita nada más, ¿eh? Que no le echamos más. Una cucharadita y fin. Luego lentejas, para los lunes, que ya sabéis que pongo lentejas, hoy las tengo ya descongeladas, porque siempre me va sobrando el tarro, y al final cuando hago tres lunes seguidas, al final tengo para otro día hacerlo sin tener que hacerlas. Así que hoy las he sacado del congelador. Luego, para acompañar las frutas, tanto en el cole como en alguna merienda, pues les he comprado los palitos de pipas y las tortitas de maíz con chocolate, que ya sabéis que les gusta mucho. Luego en esta bolsa sale la salsa de soja, esta es la recomendable, la verde, porque la otra lleva azúcar y esta no, ¿vale? Para hacer un roñito de pepino, que tengo que hacer como si fuera sushi, relleno de arroz integral, por eso he cogido este pepino holandés, que es más grande, para poder rellenarlo, que no tenga pepitas, que está más bueno a la hora de comérselo, que me ha costado 1,03. ¿Vale? Este pepino. Y luego café natural, de todo este natural, sin torrefacto, ¿vale? Que es lo que yo quiero que no tenga torrefacto. Por aquí, espárragos triguero, a mí me gusta mucho, el nace también, y en una de las recetas me vienen con espárragos, así que aprovecharé y comeremos los dos porque nos gusta, o uno. Por aquí, uvas, 2,66 la bandejita, el kilo sale a 5,10, cada vez están más caras las uvas, pero es que a mi niño le gusta mucho, entonces, pues bueno, por variarle, para que no sea siempre plata o manzana. Ahí tengo manzanas que no he comprado, pero plata no, sí, con la saldrá por ahí. Por aquí, 4 calabacines de tamaño medio, más o menos, así, un calabacín. Pues no sé cuántos al kilo, por aquí abajo lo pondré, pues calabacines. Dos ramilletes de brócoli, que no me puede faltar tampoco. Un pimiento rojo bastante grande, mirad, como de grande. Tampoco me puede faltar. Un ramillete de tomates, de estos de rama, que huelen súper bien. Ah, ya no he limpiado, que quería comprar para limpiar las verduras, el típico este, ¿lo diréis? Para limpiar las verduras, que viene ahí en el mercado, no lo he comprado. Bueno, me echaré vinagre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco pimientos italianos para freír, aunque yo no los frío. Una ensaladita de primavera, más unas icebergs que tengo ahí en la nevera, pues tengo para todas las semanas. Por aquí, tres pepinos, pero de estos que vienen rugosos, ¿vale? Que son los que consumimos para ensalad, o así en la tortilla, le ponemos al ladito, de estos rugosos. ¿Qué más? ¿Qué más? Un tubo de cebolla, que viene cinco cebollas. Por ahí. Diez mandarinas, a ver qué tal me salen. Dicen, no, pero que están saliendo muy buenas, es verdad que ayer las probé están saliendo buenas. Un mango, que lo necesitaba yo para una receta. Muchos plátanos de bananas, unos más amarillitos y otros más verdes, para que me duren toda la semana. Manzana no repuesto, como he dicho. Y un kilito de zanahoria. Por aquí os enseño el papel higiénico, como siempre. Esta es de la mariposa. Por aquí, tres kilitos de patata. Y en esta última bolsa, os voy a enseñar. He comprado tres barritas de pan normales. Tengo otras tres abajo y las he comprado para bañar cuatro barritas de pan, no, cinco barritas de pan de estas 51% integral. Las voy a poner en formato tostada, para ponérselo y intercalando, aunque yo quiero hacer pan integral, pero para ir intercalando. Luego, las patatas estas de bolsa para los martes de sanguí, que ya no me quedaba nada. Y terminando, he comprado solamente cuatro botellitas de leche semi-denatada en formato uno y medio, porque me quedaban aquí abajo. El total de la compra, lo digo. El total de la compra han sido 143,36. Ahí lo podéis ver. Más los 15,62 de la carnicería. Ahí lo podéis ver. Así que nada, chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la compra de semana. Dejadme aquí en comentarios cualquier opinión que me queréis dar, que ya sabéis que os me gusta leerlo. Que si no estás suscrito, te invito a que lo hagas en el botón alco que pone suscribirse y actives tu campanita. Así tú, caes que yo suba vídeos, pues te avisa. Y no te pierdes ninguno. Así que muchos besos. Que se os quiere y que nos vemos pronto aquí, en mi canal. Chao. Chao.